Mi esposa veía manejando Y bueno, por ahora cuando llegue Ya estoy tomando video, amigo Ya estoy tomando video a la llamada ¿Cómo se puede tomar el video? Ah, con otro celular, lo estoy tomando Por lo visto, fumas igual que yo Tu acento se me hace medio español Mira, yo no sé de dónde voy Yo nací en Venezuela Pero con 30 años, 28, 30 años Me fui a vivir a España Y en España estuve como 20 años Y ahora estoy viviendo en México desde hace 18 años Ah, de ahí, de ahí el, de ahí por... En Chiapas, viví en Jalisco, en Guadalajara Y ahora llevamos año y medio aquí en Mérida Muy bonito Mérida Sí, nos gusta mucho Ese paseo Montejo, haz de cuenta ves el paseo de la Reforma de México Ajá, pasó, sí, vamos a ir al Peseño Es muy bonito Es muy bonito, yo una vez Yo una vez estuve en Mérida Y visité Progreso Visité Celestum Y fui a Motul No, porque ahí nació Felipe Carrillo Puerto Ahí en Motul nació Felipe Carrillo Puerto Uno que fue... No, no lo recuerdo Pues es lo, es lo típico allá Es el plato extrusivo Los famosos huevos motuleños Ok Pero todo, todo es precioso allá Ya ves que ahí está cerquita el puerto de Chiquislu Donde cayó el meteoro Ajá El que extinguió los dinosaurios Ahí estuve yo también Es que yo me quiero recorrer mucho, mucho, mucho por aquí Hay cosas bellísimas Ahí, hay cientos, cientos de sitios Este, donde puedes visitar Aquí hay una costa grandísima Hay unas playas bellísimas Me las quiero recorrer Quiero visitar la mayor parte de todos los... Los, este... Ah, eh... Manglares No Los cenotes Ah, los cenotes Muy bonitos, eh El de Motul está precioso El cenote de Motul está precioso Quiero, quiero, quiero Quiero hacer todos esos recorridos